Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Hernández, soy de Colombia, pero actualmente vivo en Buenos Aires, estudio fotografía. Estoy haciendo este video porque quiero empezar un canal, porque finalmente tengo mi nueva cámara, que la estuve esperando tanto, y hubo muchos conflictos para que llegara, así que me pareció interesante empezar a honrar en otros temas, empezar a no solo limitarme a hacer fotografía, sino también empezar a filmar videos, y compartir lo que sé, y también empezar a aprender de los otros. Así que por eso decidí empezar este canal, obviamente voy a estar enfocado al tema de la fotografía, pero también siendo amante del arte, dibujo, pinto, soy maquilladora profesional, así que mis videos también van a estar enfocados a eso, quiero hacer videos que les sirvan a ustedes, que puedan ser útiles, basado en mis experiencias, obviamente, no soy la persona más experimentada en el tema de la fotografía, todavía soy un estudiante, pero creo que hay cosas que de pronto les pueden ayudar, así como ustedes también me pueden proponer temas, o me pueden linkear videos de cosas que ustedes también hacen. Me gustaría mucho empezar a aprender sobre otras culturas, otros artistas, otras personas, ya que como artistas no debemos limitarnos a simplemente hablar con las mismas personas de un país, o con las mismas personas de un continente, con los mismos artistas, sino también abrirnos a conocer gente de otros lugares, aprender de los otros, así que bueno, para esto creé este canal, espero que les guste, en las próximas semanas estaré empezando a subir videos, ya que acabo hace dos días de recibir mi cámara y estoy como aprendiendo a manejarla. Espero que esto pueda crecer mucho y que realmente les guste. No quiero hacer muy largo este video, así que lo último que les voy a decir es que los invito a que entren a mi página de Facebook, que es Lucy Hernández Photography, en donde subo todo mi trabajo fotográfico, como también pongo videos, frases, es un poco de mí, para que me conozcan más de lo que hago, soy amante de la fotografía de moda, pero también hago mucha fotografía de autor, así que bueno, espero que les guste, espero que puedan disfrutar esto y espero que podamos seguir en contacto. Un abrazo, chao.